Esta noche es disco nuevo Venga el sabor Esta es la música que nos distingue Música del Ecuador Viva la vida Busco nuevo Tocha la intrépida Venga lo chulo Venga lo suave Oye Ahí te va Ahí te van los chingones Ajá Venga si señor Disco nuevo Esto se baila brincando y jalando Ajá Sabor Oye Bincando y jalando Oye Sabor La vida es el soltero Cual vida de picaflor Volando de rama en rama Posando de flor en flor Y esto se llama El solterito loto Venga Disco nuevo Disco nuevo Si señor El solterito intrépido Oye Es el solterito loto Es el solterito loto Es el solterito loto Para el Facebook Cuando paso por tu casa Este sonido es tarde Una ciudadita Asomate a la ventana Dame mi vida Cuando paso por tu casa Pegar Echame mi vida A mi Echame el sabor A la ventana Ay Juanita Dame mi vida A las nueve de la noche Siempre estaré Esperar Siempre sensación Colombia De su casa Toda mi gente De pueblo A las nueve de la noche Siempre estaré Esperando Abajo de su Toda mi gente De Amato Gente de Quito Gente de Quito Gente de Quito Acuérdate de amor Y que suene el sabor Esperando Oye Desde la mitad del mundo Juan Rita Los besitos que te daba Abajito de su casa Abrazaditos con guisos Acordalas de Juan Rita Los besitos que te daba Abajito de su casa Abrazaditos con guisos Poquita junto al niño Besitos apasionados Las estrellas del sabor Recuerde Disco se pone Ya me estoy volviendo Ese volviendo Poquita junto al niño Besitos a Toda mi gente Atlisco Es escada Por el cuerpo Ya me estoy volviendo Y que suene lo chulo Hay quien será soltero Solteros y solteras El solterito intrépido Puede ser Porque cuando se casan Ya no les dejan salir Ya les queda Dios mío Es como puedes ser Y que suene lo chulo Andele que ya se va Andele que ya se va Rico el sabor Y que suene lo chulo